Quédate conmigo El mundo nos quiera separar Nunca podrán lo nuestro Bien vale mi lágrima Si estarás cerca de mí Cuando todo alrededor Parezca marchar mal Bésame y verás Que todo cambiará Aunque el mundo Nos quiera separar Nunca podrán lo nuestro Bien vale mi lágrima Si estarás cerca de mí Aunque el mundo Nos quiera separar Nunca podrán lo nuestro Bien vale mi lágrima Si estarás cerca de mí La 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 Gracias por ver el video.